¿Cuál de los tres hombres les gusta más? ¡Rinquí! Bueno, qué pena... Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Qué pena interrumpir la función, pero quería... Queríamos venir personalmente a agradecerles por haberse tomado un tiempo para venir a ver la película en el día del estreno y espero que la disfruten, espero que les guste y que se rían tanto como nosotros nos reímos cuando la hicimos. Así que los dejamos viendo la película. ¡Gracias!